Locura Ya no sé lo que esperará La luz de la mañana Y enloquece con ella Locura Ya no sé lo que esperará La luz de la mañana Y enloquece con ella Que triste está Que se fueron Que triste está Y lo que perdieron Seré lo que yo quiera Mi compañero Lo que me importa es la locura Y el viento se lleva el viento Y el viento lleva Si mi corazón Y te dijera a ti Lo que te quiero yo Si mi corazón Y te dijera a ti Lo que te quiero yo Y yo Que tú me querrías Pa' tomar Que tú me querrías Pa' tomar Porque te tengo que pedir Llorando Porque yo pienso que tú estás pensando Pensando que a veces estoy loco Y a veces no siento Lo que te quiero yo Si mi corazón Y te dijera a ti Lo que te quiero yo Si mi corazón Y te dijera a ti Lo que te quiero yo Lo que te quiero yo Y yo Que tú me querrías Un poco más Que tú me querrías Un poco más Si mi corazón Y te dijera a ti Lo que te quiero yo